Juan Clape Bach en el clarinente y este hermoso tema de Seine de Béjean incluido en la película Medianoche en París, Midnight in Paris, que se llama Si tú ves a mi madre. El título no es muy romántico, pero bueno, el tema es muy romántico. Yo completaría el título Si tú ves a mi madre, no le digas que estoy aquí, porque se me llama la verdad. Si tú ves a mi madre. 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 Gracias.